La verdad muy contentos porque primero que todo la Universidad Nacional ha acogido con mucho entusiasmo y con fuerza pues nuestro prototipo, el que hemos diseñado y desarrollado acá en Barranca Bermeja tenemos un avance prácticamente del 95% en todo lo que son las variables de funcionamiento y operación de los ventiladores normales que existen en el mercado hemos logrado estabilizar, tener confiabilidad y pues también estamos presentando y quiero darle la noticia a los amigos acá en Barranca y particularmente a usted hemos diseñado una aplicación innovadora, algo que no tiene ningún ventilador en el mundo que es que se pueda controlar remotamente es decir, esto lo hacemos con el propósito de mejorar los asuntos de bioseguridad que se encuentra el personal sanitario como los médicos y enfermeras que tienen que acercarse con frecuencia al ventilador a hacer cambios y ajustes en los parámetros que requiere el paciente y pues quedan a una distancia muy corta y por esas mangueras que están conectadas al equipo pues hay aire contaminado con coronavirus nosotros hemos diseñado una aplicación para que nuestro equipo pueda ser controlado a distancia el operador puede hacer los cambios y ajustes a 2 metros, a 5 metros, a 10 metros o en otra ciudad o en otro país en cualquier parte del mundo donde tenga instalado nuestra aplicación es decir que puede ser operado remotamente esto pues va a disminuir sensiblemente el contacto del personal sanitario con el equipo que está en un alto riesgo de contaminación es decir que abre uno de los ejemplos de las urbanidades que incluye el sistema sanitario con la emergencia es decir que puede ser tur Pronrando sobre el cuerpo, el conoce para que debemos para nuestro modelo